Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Cuando bajó de la montaña, fue siguiéndole una gran muchedumbre Un leproso se acercó y se postró ante él diciendo ¡Señor! Si quieres hacerlo Tú puedes limpiarme Jesús extendió la mano y tocó al hombre Quiero hacerlo Le dijo Queda limpio Al instante quedó limpio de su lepra ¡No! ¡ kalau es que! ¡Me estoy sano! Y Jesús le dice No se lo digas a nadie Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que le sirva de testimonio Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida, permanece unida Un mundo en oración, es un mundo en paz